Como siempre, Guille, te diré que nosotros cada vez que no para acá tenemos el pensamiento ese de que somos una familia y siempre preparándonos bien para el evento, que es lo fundamental. En tu caso, ¿qué has hecho más énfasis en la preparación ahora en la tercera base? Bueno, diré que me he esforzado mucho en los reflejos. Como tú sabes, ya yo jugaba segunda base y las conexiones allá no llegan con tanta fortaleza como en tercera base. ¿Alguna preocupación ahora con la tercera, sobre todo por el peso que lleva a la ofensiva en este equipo? No, no, no. Pienso que ahí voy a estar un poco más cómodo. Y no, preocuparme por el bateo, que es lo fundamental, que es lo que el equipo necesita, que yo empuje carrera.